Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, sorprendente que finalmente ya esto parece que se mueve judicialmente. El hecho de que el Tribunal de la IA haya admitido a trámite esa denuncia por lesa humanidad parece significativo, ¿no? Bueno, significativo porque además la apuesta era máxima, era una apuesta directamente, efectivamente, por lesa humanidad. Por tanto, estaba elevando la categoría penal y aún así ha sido admitido. Yo, simplemente por recopilar en esta situación, quiénes ven que hay caso, quiénes no ven que hay caso, ¿vale? Y yo creo que cada uno va a poder sacar sus consecuencias y sus conclusiones de una forma muy clara. ¿Quiénes ven que sí que hay caso? La Guardia Civil, toda la prensa internacional que ha estado denunciando, incluido la CNN, seguro que también son capaces de ver una confabulación judeo-fascista en este tipo de cuestiones, nuestros queridos amigos del poder, ¿vale? Lo ve el informe forense y lo ve una corte internacional en la IA. Esos ven que ha habido alteraciones estadísticas, manipulaciones, que hay caso, que puede haber negligencia, que puede haber incluso un homicidio imprudente recogido en el Código Penal, artículo 142. Esos lo ven. ¿Quiénes no ven que haya caso? No lo ve la Fiscalía, comandada por Dolores Delgado, no lo ve la Abogacía del Estado, después de una criba en la que se han cargado, por ejemplo, a Edmundo Bal y a Carmen Tejada. Lo dejo ahí. Yo, de verdad, vamos a ver, esto es muy sencillo. Tenemos unas cifras de muertes en estos momentos que ocultan 20.000 fallecimientos, simplemente por respeto, simplemente por dignidad. Esta gente que le gusta hablar tanto de la concesión de carnes de humanidad, de progresía, de lo social, etc. Mire, no puede haber una cosa menos social que insultar a 20.000 personas muertas. Que la diferencia entre la cifra estadística pura del INE, Instituto Nacional de Estadística, sea de 47.194 personas fallecidas a 27.000 y pico de las que está reconociendo el gobierno, significa simple y llanamente que no solamente es que estén despistando esos focos de contagio, que no solamente es que estén hurtando a los científicos de la posible investigación del desarrollo del virus en todos esos casos, es que ni tan siquiera están manteniendo el mínimo respeto hacia esa gente. Gente que ha muerto, gente que tiene derecho a hacer sus reclamaciones, gente que ha fallecido por culpa de un gobierno totalmente irresponsable y gente que ha visto cómo se cachondeaban de ella en su cara hasta morir, simple y llanamente porque no querían reconocer la necesidad de medidas, no querían reconocer la necesidad de test, no querían reconocer la necesidad de adelantar esta alarma, no querían reconocer la necesidad de cerrar nuestra conexión aérea con los países con focos de contagio, etcétera. Este gobierno ha pasado por la raya puramente política. Lo digo literalmente, de que una corte como la Haya asuma este caso. Estoy encantado de que una juez como Rodríguez Medel tenga las santas narices, bendito sea, y el valor de continuar con una causa, cuando solamente los organismos que han sido ya intoxicados, las instituciones que ya han sido intoxicadas por este gobierno socialcomunista son los únicos que dicen que no hay caso. Y Carlos, después de que algunos medios de comunicación hace ya tiempo que viniéramos denunciando esa ocultación de datos respecto al número de fallecimientos, o que toda la prensa internacional apuntara directamente contra el gobierno de Sánchez, era simplemente una cuestión de tiempo que hasta la OMS exigiera los números reales, puesto que no se creen los famosos 27.000 oficiales. Sí, el bolchevique oficial del reino, Pablo Iglesias, ya nos ha santificado. Lo digo porque él piensa que nos sataniza. Yo cada vez que le veo menciones a Ocay Diario diciendo que si el informe de la Guardia Civil está construido en base a Ocay Diario, la verdad que me siento orgullosísimo. Y me doy cuenta de que, oye, la función periodística tiene efectivamente una función social, que yo creo que es a lo que aspiramos todos. Y sí, efectivamente, esas investigaciones que hemos ido realizando, nosotros, que han realizado otras personas, que han realizado medios, ha funcionado. Y gracias a Dios hemos conseguido darle la vuelta a un panorama informativo totalmente monopolizado por una izquierda enloquecida y una izquierda totalmente aturdida. Y hemos conseguido que cosas que eran evidentes, y que es simplemente cuestión de empezar a solicitar los datos, buscarlos, sortear 8.000 obstáculos porque no querían dar ningún dato, mostrar los documentos que ha ido emitiendo, por ejemplo, a las residencias, el Ministerio de Sanidad, primero un 5 de marzo, como indicaciones, como recomendaciones a los directores y gerentes de las residencias. Después lo elevó, con rango de ley, a orden ministerial, un 19 de marzo, el mismo día casualmente, qué bonito, qué casualidad, en el que Pablo Iglesias autoproclamaba como mando único de toda la cuestión social y, por lo tanto, asumía la responsabilidad de las residencias. Hemos conseguido que todo eso salga a la luz y hemos conseguido que, gracias a que haya salido a la luz, determinadas personas a las que ni tan siquiera se las quiere reconocer sus derechos a reclamar por haber sido víctimas de una negligencia galopante, puedan en estos momentos plantear determinadas acusaciones. Esa es nuestra función. Nuestra función, bueno, sí, está muy bien esto de la audiencia, está muy bien esto, oye, de que salgas en cuatro medios, de que tengas presencia, vale, vale. Eso no es nuestra función. Eso pueden ser nuestros premios, puede ser nuestro orgullo, puede ser lo que cada uno quiera. Pero la única función que tenemos como periodistas es sacar a la luz este tipo de cuestiones para que la gente que no pueda hacer esto, porque se tiene que dedicar a hacer su trabajo, a hacer etcétera, pueda disfrutar de que la comunicación y la información real esté a disposición suya. Y gracias a eso, se están dando la vuelta a las situaciones judiciales. Gracias a que se ha puesto en marcha toda esa maquinaria, para eso sirven los medios de comunicación, es un servicio social, pues gracias a eso, gente como Pablo Iglesias ha tenido que rabiar y ha tenido que mostrar su inmenso pique, incluso en redes sociales, diciendo que esto está constituyendo la base de un caso. Sí, efectivamente, porque existe caso. Y porque se ha desatendido una población inmensa en España. Y porque se les ha dejado incluso a los sanitarios, a la policía, a la Guardia Civil, a los personal, personal de limpieza, celadores, etcétera, se les ha dejado sin los mecanismos más naturales y mínimos y básicos de protección frente a la enfermedad. Y efectivamente sí, se está demostrando todo lo que decíamos. España ostenta el triste récord de ser el país que más muertos por millón de habitantes tiene de todo el mundo y en números absolutos ser el segundo, solo por detrás de Estados Unidos, con la diferencia y salvedad de que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y España solo 47. Carlos, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido si el sistema sanitario español, tanto público como privado, es de los mejores del mundo? Pues porque tenemos el gobierno con peor gestión de todo el mundo. Lo siento por la respuesta tan breve y tan concisa. Sé que puede parecer un poco simple el planteamiento, pero es que tú has hecho la exposición de la pregunta perfectamente. Si nosotros tuviéramos un mal sistema sanitario, pues se podría esgrimir algo y se podría decir, no, es que es culpa de que nuestros médicos no estaban preparados. Falso, falso de toda falsedad, es mentira. De hecho, han dado el do de pecho y por 36 pechos cada uno de ellos. Nuestros enfermeros, nuestros celadores, se han partido la cara hasta convertirse en la profesión, desde el punto de vista de identificación con un país, se han convertido en la profesión más castigada y más contagiada de todo el mundo. Y eso es algo que se lo tendremos que agradecer toda la vida. Nuestro sistema sanitario funciona muy bien. Nuestro sistema sanitario que tiene una combinación, mucha parte pública, una parte menor privada. Los dos sectores se han puesto al servicio de la población. Diga lo que diga Pablo Iglesias, diga lo que diga Salvadorilla, diga lo que diga Pedro Sánchez y toda la colección de mendrugos que les acompañan. Lo cierto es que toda nuestra profesión sanitaria, al unísono, se puso desde el primer día y no solamente la sanitaria. En España se han hospitalizado hoteles, se han prestado residencias, se ha prestado de todo, de todo por parte del sector privado y de todo el esfuerzo por parte del sector público. Por lo tanto, solamente cabe una explicación y la explicación es que nuestro gobierno es el que no ha estado a la altura, ni muchísimo menos. Yo sé que en estos momentos es el Partido Socialista y podemos hacer un esfuerzo titánico. Yo creo que lo único que les quita la algazanería es este tipo de cuestiones. Por intentar derivar las responsabilidades hacia las comunidades autónomas porque es verdad que nuestro sistema de reparto de competencias en la Constitución, artículos 148 y 149, deja la sanidad y las residencias como servicios sociales en manos de las comunidades. Claro, el pequeño problema es que, como todo en este gobierno, es una enorme mentira y una enorme farsa. Lo primero, por la asunción de competencias. En el momento en el que 14 de marzo, Real Decreto, se asume el estado de alarma y, por tanto, el mando único por parte del presidente del gobierno y cuatro ministros, a partir de ese momento, eludir las responsabilidades da vergüenza. Vergüenza jurídica y vergüenza moral. Pero voy a más. Vamos a ver, si es que ya ni siquiera por una cuestión de reparto de competencias. Ningún sistema sanitario, ni ningún sistema de residencias, ni público, ni privado, ni medio pensionista, ni marciano, está preparado para multiplicar por 10, por 15 o por 20 el grado de contagios y la mortalidad y la utilización de las urgencias. Ningún sistema. El fallo nuestro no ha sido el sistema sanitario. El fallo nuestro no han sido las residencias. El fallo nuestro ha sido que no se quiso reconocer a tiempo qué era lo que ocurría con el virus. La única posibilidad que teníamos de defensa real, para no acabar como hemos acabado, era haber cortado las vías de entrada del virus. Y eso aparece recogido en la Constitución, en el artículo 149.16, como competencia exclusiva del Estado por ser sanidad exterior. Las pandemias son sanidad exterior. Porque el único que puede encontrar una vía de defensa es no permitir que entren. Esa era nuestra única defensa. Y cuando todas las alertas del 23 de enero, del 30 de enero, las 10 reuniones en la Unión Europea, todas las advertencias que se nos hicieron, el propio informe firmado por Fernando Simón, que se le tenía que dar la cara de vergüenza, si es que tiene vergüenza todavía, ese informe del 10 de febrero, donde reconocían la gravedad, tendría que haber llevado a haber anticipado el estado de alarma. Ese que ahora nos quieren meter con calzador cuando ya no es necesario, lo tenían que haber puesto cuando era necesario. Pero que ocurrió un pequeño problema. Que si lo anticipaban, antes del 8 de marzo, perdían su gran bandera política. Y como están permanentemente, en vez de cuidar a la población, en pelear con sus primos, aquí los comunistas, aquí los socialcomunistas. Bueno, pues sabía perfectamente el socialista que si no acudían y no permitían la manifestación radical feminista del 8M, iba a ser Podemos el que le levantase la bandera. Y por semejante barbaridad, por semejante barbaridad, retrasaron todos los mecanismos de protección. No permitieron la llegada de los virus a través de líneas aéreas, de contacto con China, con Italia. No establecieron las medidas mínimas. No establecieron la compra de un contingente de EPIs, de mascarillas, etc. El fallo no está en la sanidad. El fallo no está en las residencias. El fallo está en una gestión lamentable. Porque antepusieron sus objetivos y sus banderas políticas sectarias y radicales a la consecución de una defensa de la población española. Esta es la historia. Cada uno que le dé la vuelta como quiera. Pero la juez Rodríguez Medel está yendo perfectamente a por el caso y está yendo a qué ocurrió antes del 8M. Y está apuntando perfectamente. Esto no es una cuestión de sanidad ni de residencias. Cuando tú colapsas el sistema hospitalario, ¿qué querían que ocurriera? ¿Qué tenían que hacer los médicos? ¿Contagiarse 156 veces? ¿Volver contagiados a atender? No han podido hacer más. ¿Qué tenían que hacer las residencias? Claro que no podían llevar en muchas ocasiones. Por cierto, los únicos documentos donde aparece literalmente que había que negar, literalmente que había que negar determinada asistencia, por ejemplo, los respiradores, son los de la Generalitat Catalana. Los documentos con fuerza de ley donde aparece que hay que restringir la asistencia a los mayores y que hay que dejarlos en la residencia son del Ministerio de Sanidad, no son del resto de organismos. Pero independientemente de eso, ¿qué tiene que hacer una residencia cuando ya no puede llevar más gente a un hospital porque está colapsado y no tiene ninguna mecánica de defensa dentro ni de protección para esa gente? ¿Qué tiene que hacer? Evaporarlos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Han generado una situación y que dejen de mirar al infinito. La culpa es suya. Única y estrictamente suya. Y un último detalle, Carlos. Aunque ahora el gobierno se veía obligado a rectificar y a reconocer el número real de muertos, esos 20.000 que fueron enterrados con un certificado de defunción en el que como causa de la muerte no consta el COVID-19, quizás sus familias tengan un problema si quieren llevar a cabo algún tipo de reclamación o de demanda al respecto, ¿no? Bueno, no solamente han tocado eso sino que fíjate en la ruindad y mezquindad de esta gente en una de las modificaciones legales han introducido incluso un periodo judicial en el que no se puede pedir más información forense en los tribunales. Es decir, cuando vayas a hacer la reclamación y digas, oye, que es que mi padre o mi madre o mi tía, quien fuera, que efectivamente murió por coronavirus y le digan, ya, pero es que no hay analítica hospitalaria, no hay test que lo pruebe y no hay una autopsia porque se incineró y además, incluso muy probablemente como ha ocurrido en muchos casos, sin permiso suyo. Ni tan siquiera puedes instar la solicitud de informes adicionales porque se ha considerado que por higiene sanitaria y para evitar una posibilidad de riesgo o de contagio que es mejor no volver a hacer analíticas. No se lo han dejado a prescripción del juez, lo han impuesto a través de un cambio legal. Es decir, son mezquinos. Yo siento el calificativo y siento ser tan llano, pero lo que están haciendo es mezquino. Es una falta de respeto por las familias brutal. Y luego, vamos a ver, cuando no funciona algo en la administración, imaginémonos, si resulta que se te lleva mal el coche y la grúa, tienes derecho a reclamar. Si te quitan ese derecho a reclamar, estás haciendo una violación clarísima de la defensa de cualquier ciudadano y del Estado de Derecho. Ahora imaginémonos cuántas veces hay que multiplicar eso para llegar al grado en el cual no te permiten protestar, no te permiten reclamar por la muerte de tus personas más queridas. Imaginémonos cuántas veces hay que multiplicar el grado de mezquindad para llegar a semejante supuesto. Bueno, pues ese supuesto es lo que está ocurriendo ahora. Hay 20.000 personas no certificadas como muertas por coronavirus que según una comparativa tan sencilla como coger cuánta gente ha muerto en X periodo de tiempo en 2020 y compararlo con el mismo periodo de tiempo de 2019. Coges el periodo de tiempo del coronavirus y a mí que me explique Fernando Simón con su gran sapiencia científica exactamente cuántas causas más de mortalidad extraordinaria ve en España. No hay ninguna. Por lo tanto, el ratio de posible fallo es mínimo. Es decir, esas 20.000 personas con prácticamente toda la seguridad han fallecido por coronavirus y a sus familias se les está negando el derecho a reclamar una indemnización por el fallo del sistema de protección que exige nuestra Constitución. Repito, esa Constitución española que asigna competencia exclusiva en caso de sanidad exterior y de pandemias al Gobierno de España. Y estamos hablando no de números sino de vidas humanas. Don Carlos Cuesta director de Con España Cuesta en Distrito Televisión gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo.